La clara obstrucción por parte del gobierno nacional, por parte de los ministros que se están escudando a que el presidente no debe asistir o que los ministros no deben entregar información que catalogan con la forma de reservada, cuando esta información no tiene carácter de reserva. Están en la obligación, ellos como personas investigadas, de ser los primeros en colaborar con esta investigación. Pero aquí está ocurriendo todo lo contrario. ¿A qué le tienen miedo? El que nada debe, nada teme. ¿Qué está primero? ¿La seguridad de los ecuatorianos o proteger los supuestos vínculos de la mafia del señor Danilo Carrera y del señor Rubén Chérez?